Tragedia en Saltillo. Mujer pierde la vida al ser arrollada por tren. Una tarde que parecía anormal en Saltillo terminó en tragedia cuando Perla Janet, de 30 años, intentó cruzar las vías del tren sin notar la cercanía de la locomotora. Testigos aseguran que la mujer corrió hacia el cruce, pero no logró esquivar el tren, que la embistió fatalmente cerca de las 6 p.m. en la calle Lerdo de Tejada. A pesar de la rápida llegada de los paramédicos, ya no pudieron hacer nada por salvarla. Su pareja devastado se identificó en el lugar. La zona fue acordonada por la policía mientras la Fiscalía General del Estado realizó las investigaciones y el levantamiento del cuerpo, un lamentable recordatorio del peligro de cruzar las vías sin precaución. La zona fue acordonada por la policía mientras la Fiscalía General del Estado